Gracias por ver el video 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 La vida cambia Ya no es la misma Lo hemos dicho en muchas ocasiones Que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y Dios está pidiendo en el pueblo Que viva ordenadamente Amén Que andemos como hijos de luz No de las tibias Y que apretamos a vivir la vida en el Espíritu Amén Amándonos a nosotros Respetándonos a nosotros No permitiendo A los deseos de la carne Como la mutuación Amén Y todas estas cosas Que returran Que arañan La iglesia Tomen parte principal Para la vida Ahora fíjense que todo el tiempo Dios ha venido Hablando al pueblo Que se prepare Que se cuide Que ande a ordenar Amén Porque los tiempos son malos Cuando vemos el libro de Génesis Dios llama Amén A Noé Y le dice a Noé Que le duele en el corazón A Dios Amén Que le adoró ¿Por qué? Porque los designios del hombre Iban de continuo solamente a ser malos Y cuando esa expresión Que le duele a Dios en el corazón Que se arrepiente Que le duele Amén Su corazón Porque lo que hizo No es lo que está viendo Que lo que está pasando No es lo que Dios le espera Pues entonces Su corazón se tristeza Y entonces Dios determina Amén Terminar con eso Hacer un juicio Pero fíjense que le da tiempo A los hombres Le dice a Noé Amén Que crea un altar Pero fíjense que 120 años Noé está predicando Para que la gente Cambie sus actitudes Para que la gente Cambie su forma de pensar Para que la gente Se remueve Para que la gente Piense y entienda Amén Que Dios nos está Extendiendo su misericordia Para que no Nos perdá A su nombre Sea la gloria Ahora fíjense ¿Cuánto tiempo Predicó no es? Aquella generación Amén Perturbada Amén Tiene de toda maldad Entregándose a sus pecados Amén A sus inmoralidades Dios ve que eso No era lo que él quería Y entonces Determina juicio Pero le da oportunidad Cuidate al hombre Para que vuelva Amén 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 Que se pierde ¿Cuánto se la va a enseñar? Amén Por eso le dice Que el que hacía algo Más Ya no lo va a amar Amén Que debe entonces Ser ejemplo De que De los fieles En conducta En fe En purguesa Y en amor Que es lo que dice Juanlo Timoteo Te encarezco Delante de Dios Y de mi Señor De su Cristo Amén Primero Que prediques a tiempo Y fuera de tiempo Porque viene tiempo mal Pero como dice Pero presenta Que a Dios ha probado Como obrero Que no tengas De que haber conces Y que seas ejemplo ¿De quién? De los que guardaron La palabra del Señor De los que vivieron Honestamente De los que no tuvieron Que avergonzarse De lo que hicieron Como está en el capítulo 11 De los hebreos Amén Los hombres que guardaron la fe Hombres que vivieron Para Dios En un mundo perverso Conturbado Y demandado Ellos amén Miraron a Dios Y guardaron sus vidas En el mar ¿Cuántos alabones? Denle un aplauso A todos En otras palabras Lo que indica la Biblia Es que debemos vivir Sabiamente Sabiamente En el tiempo que está habiendo Debe vivir sabiamente No hay con tu Dios Y aquella gente Perversa No podían entender Entendían como locura Porque no llovía Sino que salía un rocío Debajo de la tierra Y rociaba todas Las plantas Amén Del campo Ahora no está Hablando algo Que ellos Para ellos No eran de conocimiento Que viene un diluvio Amén Entonces están construyendo Un agua Con un arca Donde no llueve La gente Tiene que entender Que Dios tiene Muchas formas De hablar al hombre Que Dios tiene Muchas formas De acercarse al hombre De decirle al hombre Cómo es que debemos vivir Por eso yo les digo a ustedes No es lo que yo predique La vida dice La forma en que Dios Quiere que se viva Olvídense lo que diga Que el profeta Que el evangelista El apóstol El cristiano Amén El ministro El sacerdote Amén Cada cual puede decir Una cosa diferente Pero la Biblia Aquí está estipulado Cómo Dios quiere Que el ser humano Viva para él De la misma forma Que un padre Le exige a sus hijos Cómo debe conducirse Cómo debe actuar Amén Que debe ser el ejemplo Y cuando el padre Y la madre Son el modelo Amén Modelan la forma Y el estilo de vida Los hijos deben de copiarlo Dios quiere que nosotros Modelemos Amén Hacia los que están Allá afuera Que no conocen a Dios Para que por otra forma La vida Ellos crean Y vengan a la gente A su nombre Sea la gloria ¿Cuántos alaban a ti? Ahora Dicen que salieron Las fuentes de la misma Las grandes fuentes De la misma Se abrieron Comenzó en el libro Entonces la gente No cree Hasta que el problema Esté en los medios Noé Predicó No creyeron Hasta que las fuentes Se abrieron Comenzó a llover Amén A llover día y noche Durante 40 días Llobiendo El agua comenzó a subir Y cuando la gente vio Que lo que aquel hombre Estaba haciendo Era el propósito De Dios para la salvación Entonces se cogieron Pero ya las vueltas Se habían cerrado Porque tienen que entender Una cosa Que la vida dice Amén Que cuando Dios Cierra a nadie Y abre ¿Oyeron? Y tienen que entender Amén Que la misericordia De Dios Es eterna Que para agotar La presencia De Dios Amén Mire se necesita Esta el 5.000 o 15.000 Iglesias más Amén Porque Dios Es lento Para la ira Pero es grande La misericordia ¿Por qué? Porque el ama A sus hijos El ama a la iglesia El ama a la gente El no quiere Que nadie se pierda Amén Pero lo que está diciendo Amén Que tenemos que aprovechar El tiempo Que seamos Amén No insensatos Sino astutos En otra forma de pensar A su nombre Sea la gloria Lo que pasa Es que la gente A veces Ve la Biblia Como una paraza Como un cuento Mucha gente No le da la credibilidad Que la Biblia posee Porque cuantos libros Saben que Ahí estamos En los libros Cuantos Amén Más de un coer En la salida En torno Cuantos libros no hay Historias Cuantas historias no se hay Y los libros Usted los lee Y después que los lee Como que le pierde El deseo de los cuales Pero la Biblia Es el libro inagotable La Biblia Es el que está Los preceptos Los mandamientos Y la voluntad De Dios para el hombre Por eso Jorge De Washington Amén Es el presidente De la nación americana Jorge Washington Se paró frente A la nación americana Y dijo De día y de noche Leo este libro La Biblia Para sostener Una nación tan grande Porque ahí está La forma y el estilo De vida Que Dios quiere Para mí Para mí Volviendo Porque aquí dice Que se pasa En los otros Y aquí dice Otro Y hay una controversia En la que Dile se prohíbe esto En el que está Prohíbe esto En el que está Prohíbe esto Y usted vive Una disqueutiva Entonces ¿Quién dice la verdad? La verdad Aquí está la verdad Esta es la palabra La palabra de verdad Es la forma Que Dios quiere Que tú vivas para él A su nombre Porque hay una frase Que dice Que el hábito No hace el poco ¿Pero qué? Pero lo distingue Pero lo distingue Y entonces Dios siempre ha querido Salvar a la humanidad La puerta se cerró Dios Otero que entraran Los animales ¿Amén? Entrar Dios dio tiempo Entonces La gente le puede ser Tan necio Que ha viento Que están entrando Los animales ¿Amén? Hay un orden En fin las cosas Y entonces Después están los animales Entran las familias Amén De Noé Y entonces Falta Noé Y cuando Noé Entra Entonces la puerta Se cierra No la cerró Noé La cerró Dios Indica Aquí el tiempo Se agotó El tiempo Se acabó Cuando la puerta Se cierra Ya no hay oportunidad De arrepentimiento Ya no hay forma De acercarse a Dios Amén Estamos en el siglo XXI Vamos camino Hacia una generación Cibernética Llena de conocimientos De cuantas sabidurías Y conocimientos Pero lejos de Dios Dios no da en sus pensamientos Dios no 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 forma parte De su vida diaria Porque ellos viven en un mundo Amén Cibernéticos Eso saben todo Amén Y descubrieron a Marte Y después del viernes Y el jueves Y el viernes Y a Júpiter Y a Saturno Amén Pero saben Que creó eso Se llama El Dios Todopoderoso Que creó el cielo Y la tierra Es decir Que tiene el poder Amén Para determinar Cuanto comienzan Y cuando terminan las cosas A su nombre A su nombre A su nombre Porque ya Dios está alto Amén Desde su misericordia Y todavía Con todo y con eso Cuando buscamos la Biblia En el libro del profeta Eremías Amén Allí lo dice claramente El profeta Eremías Capítulo 15 Júbca Ponte a ver Júbca 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 Dice Tú me dejaste Dice que lo va el Señor Cuides tú que me dejaste Yo nunca me he abandonado En las buenas y en las malas He estado contigo Hago que salga el sol Sobre manos y manos Viene lluvia Que ha rocido A ver La rocilla La tierra A ver Mi misericordia Está contigo Pero no apostaste Como tu levantaste Cuando me estaba En tu salida Pero me cansé De arrepentir Me cansé ¿Por qué? Porque como dice Genesis Porque los decidios Del hombre Levanten continuamente Salvar Amén Porque le servimos A Dios A nuestra manera A nuestra forma A nuestra manera A nuestro estilo de vida Tú me dejaste Dice el hombre Señor Y yo me dice Por tanto Ahí está Por tanto Yo extenderé Sobre ti Mi mano La extenderé Y es que la iglesia Que si nosotros Ser humanos Siendo humanos Sabemos dar buenas dádivas A nuestros hijos ¿Cuánto más Nuestro padre De la tierra No habrá Consigido Todas las cosas? Mire Nosotros hemos sido Consumidos Por su misericordia Nosotros hemos sido Borrados de la tierra Porque Dios es grande Y es de él Amén Porque por más malo Que sea un hijo Sigue siendo un hijo Y el hijo puede ir a la infierna Y a uno como padre y madre Los va a buscar Entonces Si nosotros Amén Damos la vida Y andemos en sus estatutos En sus preceptos Y en su voluntad Para que Dios Pueda mirarlo Con los ojos de amor Y comagado Y decir Es ahí mis hijos amados Es ahí mis hijas amadas En ellos Tengo yo Con placencia Pero cuando Dios Hace esta expresión Tú me dejas Tú fuiste Porque Dios es fiel Dios es fiel Él dice que si el hombre Falla Y se humilla Al dar Dios hoy Lo recibe Porque un corazón Con trinto y humillado Nunca desprecia a Dios Y cuantas Cuantas cosas No hemos oído nosotros Y cuantas Amén Veces no pensamos Que abandonar a Dios Y cuantas veces Hablamos de tantas Y tantas De mereterías Sin embargo Amén Venimos a su presencia Señor Perdóname Y su gracia Vuelve sobre nosotros Pero cuando llega Este momento Este tema Tú me dejaste Tú me abandonaste Amén Tú fuiste Quien te fuiste Por tanto Yo extenderé Sobre ti Mi madre Amén Dios Te perdonan Una Y otra Y otra Y otra vez ¿Verdad? Los hijos Cometen De errores Y dijeron Si te perdono Que llega el momento Que te voy a decir una cosa Te perdono Porque si no haciera Te voy a tocar O dar con otro ¿Cuantas cosas? Sin embargo Dios nos ha dado Años Su misericordia Ha sido extendida Desde la eternidad Hacia la eternidad Entonces cuando Yo llegué a ese término Es porque se cansó Le doleré su corazón Amén ¿Por qué? Porque las cosas Van de mal en peor Dios nos hizo al hombre Para que maltrate la mujer Dios nos hizo al hombre Para que se maten los unos a los otros Dios nos hizo al hombre Para que vive en el desorden De su vida Dios nos hizo Para que nos amáramos Los unos a los otros Ese fue el propósito de Dios Y cuando Dios ve Que eso no es Pues entonces Le duele su corazón Le duele Si no duele Amén Y entonces Determina No Se acabó Yo estenderé Sobre ti mi madre Y te destruiré Me estoy cansado De perder ¿Cuándo va a ser? ¿No va a ser ahora? Esto va a ser en el juicio En el momento en que llegue Que nos presentemos Delante de su presencia Que Dios te pregunte A ti A mí A todos A todos nosotros ¿Dónde está lo que Dios te dice? ¿Qué hiciste Con lo que Dios te dice? Amén Porque nuestra vida Está desnuda Delante de Dios A Dios es lo mismo El día Que en la noche Dios conoce tu vida Dios conoce tus pensamientos Antes de que salga Una palabra de la boca Ya Dios lo sabe Porque para Él Nada es encubierto Amén Y cuando llegue ese momento Entonces Porque hemos perdido el tiempo A la fiesta que ha dicho Román Capítulo 13 Verso 11 Dice Amén Que es hora De respetar Es hora de reconocer Los tiempos Que estamos viviendo Que hay que aprovechar Que hay que ser sabios Amén Que hay que aprovechar El tiempo que Dios nos da Es hora de levantarnos Del sueño ¿De qué sueño? De la indiferencia En que vive Que vivimos nosotros ¿Por qué? Porque está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creemos De la misma forma Que un hijo nace Llega el tiempo ¿De qué puede? Recuerde que el cólomo Tiene principio Tiene fin Amén Y aunque No se puede estipular Pero se cree Que la vida es cólmica Cuando usted lee la biblia La reina valera Toda la biblia Dice En el principio Que no vio ¿Qué? Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba ¿Qué? Desordenada Y vacía Hay algunos Escenes Ninguno En la tierra Dice el profeta Piensan Que hubo un juicio Antes de esto Amén Y Dios le dio Una oportunidad más A ese animal ¿Para qué? Para que volviese Amén ¿A qué? A su relación Con Dios Mejorarla Vuelve otra vez El diluvio Le da otra oportunidad A ver Dios es el Dios De las oportunidades Dios es el Dios Que tiene misericordia Pero tenemos que entonces Aprovechar Ese momento Que Dios nos da Para ordenar Nuestra vida A su nombre Denle un aplauso a Dios Ahora Dice que en el capítulo 10 Del libro de Lucas Verso 38 En adelante Jesús llega a casa De Marta y María Marta y María Eran las hermanas de Lázaro Y Jesús sonaba Lázaro Marta Marta está allí María está en su casa Y llega Jesús Y cuando llega Una persona Amén Hacia la casa ¿Qué es lo que hace uno? Con la tierra Le ofrece que La hospitalidad El respeto Amén Y todo eso Pero cuando Jesús Llega a casa De Marta y María Jesús se siente Y María Aquí María Es tipo de la iglesia Filho Amén María aquí Representa a una iglesia Que reconoce Cuál es su posición Delante de Dios Marta representa Una iglesia Despreocupada Una iglesia Que se acerque a Dios Cuando quiere Personas Amén Que el tiempo Que tiene para Dios Es cuando Dios Trae Jesús llegó Se sentó María Se sentó A los pies De la iglesia Y Marta Se molesta Marta Amén Le dice No recuerdo Que me dejes El visor ¿Y qué dice Jesús? Marta Tú estás muy Apagada El capítulo Dice Todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Hay tiempo de vivir Hay tiempo de morir Hay tiempo de reír Hay tiempo de llorar Hay tiempo de vivir Y hay tiempo de morir Todo tiene su tiempo Es el tiempo De acercarnos a Dios De reconocer Que tenemos que acercarnos A él ¿Para qué? Para que Él nos recoge Su presencia Amén Y alcancemos De él Misericordia ¿Sabe que cuando Cuando un muchacho Un niño tuyo Le pasa algo Viene Usted coge El comisario Y comienza A acariciarlo A fortalecerlo Pues eso es lo que hace Dios Cuando nos acercamos A él Porque necesitamos Amén Pero Marta Estaba despreocupada Marta Este tipo de creyentes Amén Que Dios No es parte Principal De su vida Dios No es el duplo General de su vida Dios no es el eje Central de su vida Dios es cuando Yo tenga tiempo Cuando pueda Cuando me parezca Si me sobra el tiempo Es Dios María no María es la que Dios es primero Sobre todas las cosas Sin él Nada podemos hacer Por eso cuando yo le pido Él amén me da Cuando todo Él me abre Cuando amén lo llamo Él le responde Porque Dios Es primero en mi vida Y no es que Él es el de fusionar En las otras cosas Y no es que Cuando yo sea el primero Y a usted Amén Olvida las responsabilidades De padre Madre Esposo Esposa Amén De trabajo No Todos tienen su tiempo Hay un tiempo para compartir Con la familia Hay un tiempo para ver televisión Hay un tiempo para comer Hay un tiempo para dormir Pero hay un tiempo Que es para Dios Para reconocer su grandeza Para decirle cuánto usted le hace Amén En la adoración Como dice la Bíblia En el libro de Mateo Capítulo 6 Verso 33 ¿Qué dice allí? Mateo capítulo 6 Verso 33 A su nombre A su nombre Bendito sea el Señor Alabado sea Aleluya En el libro de Mateo Capítulo 6 Verso 33 Más Buscar quién Primeramente ¿Por qué primeramente? Porque Dios es supremo Ahora Cuando usted busca Lo que es el mandamiento De eso Amén Dicen Amén Hace a tu prójimo Como a ti mismo Ahí se cierran Los diez mandamientos Porque los primeros Son para Dios Y los otros Son para el prójimo Amén Y entonces Buscar primeramente ¿Por qué las cosas A veces no funcionan Como deben funcionar? Porque no estamos Siguiendo las instrucciones Si no seguimos Las instrucciones Las cosas salen mal Yo le dije a ustedes Nosotros digan Que nosotros Empujamos primero Y después ¿Qué? Leemos Y hoy me reí Porque me Empujando la puerta Y el Señor Que está acá Me dijo Oye Que la sabe Que la sabe Porque Amén Caemos en el mismo El mismo error Lo que Dios Dio entonces Lo que hizo Porque iba tan rápido Que Amén Empuja la puerta Empuja la puerta Y no abren Y yo quería Que era la otra Y me dice No Es esa Ahora Porque nosotros No leemos Dicen Buscar primeramente El reino de Dios ¿Por qué? Porque en el reino de Dios Estaba encerrada Todas las cosas Porque el reino de Dios Es que Es perfecto Amén Porque el reino de Dios ¿Qué? Es lo que Dios Quiere para ti Que está preparado Para ti Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y que dice Lo que Y todas las demás Cosas ¿Qué serán? Añadidas Ahora Hablamos ahora Miren Cuando usted Pones a Dios En segundo lugar Tú también Estás en segundo lugar Amén Las cosas No te pueden salir bien Si yo pongo a Dios Amén En primer lugar Que pide Y usted Para Dios En primer lugar Para su vida Entonces la iglesia Pide Y me chida Pide Así Le voy a traer Una forma A mi cara Cuando usted Amén Invita a la otra Venga a su casa ¿A quién Son los primeros Que usted pida? A los que Quieren A los que aman A los que Son más cercanos A ustedes Amén Y ellos reciben De ustedes Los mejores beneficios Cuando uno Quiere a Dios Por primero Amén Y reconoce La grandeza De su vida Entonces Dios Tiene un compromiso Eterno Con los que le aman La Biblia dice Yo amo A los que me aman Y me hagan Los que temprano Me gusta Porque tú amas a Dios Y no es que Vivas dentro de la iglesia Y no es que Andes de rodillas Amén Y no es que Andes como una Biblia Tico al día No Porque a gente Gana comida Tico al día Y no sabe Dónde vive Eso significa Que una Biblia No indica Que usted es cristiano Una iglesia No indica Que usted es cristiano Lo que diga Que usted es cristiano Es su forma de vida Su estilo de vida Amén La forma en que usted Camina La forma en que usted Vive La forma en que usted Trata su propio Ahí dice la gente Entonces dice Esa es una mujer de Dios Ese es un hombre de Dios Pero Tenemos que entender Que tenemos que aprovechar Bien el día Porque los días son malos Y cuando hablamos De aprovechar el tiempo Es reconocer Que vamos a ser bien En retroceso Porque no estamos siguiendo Lo que Dios determina A su nombre gloria Mire Si usted lee la Biblia Y yo le doy la Biblia Nos damos de cuenta Que no hemos llegado Ni a los valores De la Biblia ¿Saben? ¿Qué pasa? Que Dios es grande Y se impone La ley Nadie la puede cumplir Nadie Miren que los judíos Eran bien rigurosos Y bien feituales Son todos Y no pudieron cumplir La ley de Dios A nosotros Nos favorece Que Vivimos en la gracia De Dios Y la gracia Nos va a dar la facultad ¿Para qué? Para volver a buscar A Dios Y pedirle Me doy humillando Y el Señor Me doy a ver No me dice Pero vuelvo a ti otra vez Amén Y entonces volvemos Como el hijo pródigo Volveré a mi padre Y le dije Cuánto he pecado Ya sé yo qué Y cuando volvió Amén Se llevó todo Y tantas cosas A eso Sin embargo el padre Le digo Amén Hizo fiestas Mi hijo Que había muerto Ha vuelto a la vida Eso es una enseñanza De la grandeza de Dios Cuando el hombre Vuelve a Dios Cuando el hombre Reconoce su posición Delante de Dios Con su estilo de vida A su nombre Ahora Dice que en el libro De todos los meses Capítulo 4 Verso 5 A su nombre Dice allí Que tenemos que andar Sabiamente Para con quién Para con quién Para con los de afuera Para con los de afuera Para no ser el motivo De que Descarta De atropello Amén Porque si yo le digo Una persona Mira Mira Tiene que buscar a Dios Pero él ve Mi actitud Y mi forma de ser Y conoce mi plan Y dice Que esto está hablando De Dios Y Dios Dios está buscando Gente así pura Dios está buscando Corazones sencillos Dios está buscando Gente sencilla Dios está buscando Gente que le amen Dios no está buscando Gente sobre espiritualmente Dios no está buscando Gente super total Espiritualmente Dios está buscando Gente sencilla Que quieran amarle Para él Manifestar en usted Y en mí Su gloria Porque la Biblia dice Que en la debilidad Se perfecciona La grandeza de Dios Dios no se No se No se grandece Con el poderoso Sino con el débil Diga el débil Fuerte soy Amén Porque el débil Reconoce la necesidad De acercarse a alguien Que le pueda ayudar El poderoso Amén Está lleno El sabio y el conocimiento Y no necesita de nadie Porque quiere Amén Basta Bajo conocimiento de todos Y no necesito de nadie Amén Pero el que no sabe nada Tiene que buscar ayuda Y fortaleza Y refugio Amén Y por eso es que Dios Se complace en los débiles Amén Porque el débil Se acerca con sinceridad De corazón Amén Te necesito Ayúdame en mi necesidad Ayúdame en mi problema Sin ti nada puedo hacer Y cuando Dios ve a una persona así Amén Que reconoce Y se humilde ante su presencia Dios se tiene que levantar De su trono De gloria Amén Y visitar la vida De esa persona Oiga Si Dios nos permite Abrir los ojos del alma Y ver lo espiritual Lo grande Por eso la vida dice que Amén Ojo que no vive El ojo que no ve El corazón que no entiende No puede llegar al conocimiento De Dios que es Esposa que el ojo no vio Amén No lleva al conocimiento De la vida humana Son las cosas que Dios Tiene reservadas Para los que le aman Para los sencillos De corazón Para los sencillos Para los humildes Amén Para los que hagan A Dios Humildes No quiere decir que Amén Que Dame aquí No, dame aquí también Eso no se lo digo No Que me da aquí Y decime por qué me dio ¿Sabes? Ya Cuando yo le doy la mano Yo voy a Yo voy a Yo voy a Yo no Eso no es La sensibilidad Que está hablando No va más allá Y si me da De una primilla Por la hoja Hay que buscarle Sentido Escritural De lo que esto quiere decir ¿Ven? ¿Por qué? Porque tenemos que andar Conforme a la estatuta Del valor perfecto Mire, la pongo el Pablo Todo por si la pongo Ante la Saulo de Taz En el capítulo 9 De la sección Saulo de Taz Y la persecución De la iglesia Saulo Buscaba cartas De los ancianos De la iglesia Para perseguir Los creyentes Los cristianos Los que profesaban La fe cristiana Porque los veían Como una amenaza Como una religión Que afectaba La religión Tradicional de aquel tiempo Y Saulo Buscaba cartas Ahora, fíjate que Cuando va camino Damasco En persecución de la iglesia Viene un resplandor Y lo tira en tierra ¿Por qué? Porque tú no estás solo Cuando le cites al Señor Dios está presto A bendecirte Y a protegerte Y ha salido En tu encuentro En todo momento Y salió el Señor Y viene que replantó Y le tira a Saulo en tierra ¿Y quién le habló con él? No fue a nadie Dios mismo habló con él Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Saulo está persiguiendo al Señor Persistiendo a la iglesia Pero la iglesia Es de Dios La iglesia es El cuerpo de Cristo Amén Amén Y la cabeza de Cristo Y va todo con el cuerpo Entonces si está persiguiendo A la iglesia Está persiguiendo a Cristo Y entonces Dura cosas Tentas cosas Contra la iglesia ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto A guardar su pueblo Aquellos que temen a su nombre Aquellos que guardan su palabra La vida dice Que cuando mi palabra Nunca verá la muerte ¿Cuál es el compromiso de Dios? A su nombre Ahora diremos también En el capítulo 25 Del libro de Mateo Las vígenes ¿Por qué? Que todos los conocen Amén Todos los conocen aquí La vida es insensata Y la vida es prudente No conocen ¿Cuál de ellas se presenta tú? Porque aquí Las insensatas Y las prudentes Las prudentes Tomaron aceite En sus lámparas Pero tomaron aceite Esta Amén Porque sabían Que el esposo Había de volver Y entonces Estaban preparados Amén Seguían buscando Al Señor Llenándose Fortaleciéndose Cada día Porque no sabían El día y la hora Que el Señor O el amado O el esposo Había de venir Se prepararon Pero la prudente Amén Las insensatas ¿Qué hicieron? Llenaron las lámparas Pero Pensaban que el Señor Amén Que empezaban Me tardaban Y se olvidaron De tomar aceite extra Uno tiene que seguir Buscando a Dios Mientras pueda Ser allá Entre tanto Que Él no viene Que no sea Torpeda Mi responsabilidad Y tu deber Y el mío Tiene que ser Seguir buscando a Dios Acercarnos a la iglesia Venir al templo Adorar a Dios Sacar un momento De devoción Para darle un culto Puro a Dios Amén Que allá en tu casa Cuando te higres Entre esquinas O en el bar Cuando tú te higres Allí derrame tu alma Como Ana delante De mi hogar Señor mira mi familia Mira mi esposa Mira mis hijos Mira mi hogar Mira mi trabajo La situación está mala Las crisis están así Amén Pero Dios No tiene que ver No tiene que ver con las crisis Porque Dios es el dueño De todas las cosas Amén El mundo puede estar en caos Pero la iglesia Puede estar en bendición ¿Por qué? Porque el compromiso de Dios Es por los que buscan Su grandeza Voy a vivir en escaseca ¿Qué va a vivir en escaseca? ¿Qué va a vivir en escaseca? Pueden parar los mueños Que no llega comida Para ningún lado Y todos aquí sabemos Que nosotros tenemos Un fallo grande Puerto Rico No produce casi nada Casi el 80% Que nosotros Comemos Viene de afuera Viene de afuera Porque ya aquí La azúcar El arroz Conciente Los frutos Viene de afuera Ya ponemos Plata nea Y ramequineo Pero muy poco Y a veces Los cambios climáticos Y los huracanes Que a México Y tenemos que depender Que vengan de otros países Para poder Sontenten a esta nación ¿A ver? Pero déjenme decirle Si se cierran los mueños Y no vienen a ningún lugar Y no entran aviones A ningún lugar No se acude Dios tiene un compromiso Con los que le hagan Pueden tener que Vivir sabiamente ¿A ver? Entonces Dios Va a dar orden ¿A quién? ¿De quién es el coño La de la plata? ¿Quién es el que La de la tierra Así que a ver el sol? ¿Quién es el que La de la tierra Que produjera? No fueran los hombres Es el pílico Fue Dios Fue Dios Pues entonces Si ya si algo pasara ¿Qué hora según usted Que Dios le va a dar orden A los pueblos Que les alimentaron a ella Que cuando otra vez Alimentara a Puerto Rico Vayan a Puerto Rico Y ya vengan comida A mi cielo Si no Si no se acude Porque toda la mañana El maná que Amén Que alguien está haciendo Va a volver a las puertas En su casa ¿Por qué? Porque Dios no hizo Hijo para vergüenza Dios es un pueblo Y Dios tiene un compromiso Con ese pueblo Y mientras a ese pueblo Le sea fiel Dios va a ser fiel A su pueblo Entonces pide Pide Lo hice Lo hice mal aquí Y lo voy a tocar No me gusta mucho Ahí dice Del tiempo Traer los tiempos A la vida ¿Qué dice? Yo le digo La nación entera Me ha robado ¿En qué? En los tiempos Y las ofrendas Y eso le digo Traer los tiempos Y probar Si no yo abriré A ventas de los cielos Y destramaré bendición Hasta que se pueda abrir Los que no han visitado aquí Pareces en Centroamérica En Sudamérica Nosotros nos vemos Cuando llegamos a esos países Como si viviésemos En la eternidad ¿Creen que Puerto Rico Amén Es de dinero? ¿No saben que aquí? Amén Vivimos un día a la vez ¿Ustedes ven esos países? O Violeta Que me acompañó Y Carlos Que ha ido conmigo Y Cadira Y Elizabeth Que han visitado Los países Y muchos más aquí Saben que no es fácil Que en esos países El que no trabaja No come Y aquí El que no trabaja Es el que más come ¿Cierto? ¿No se trabaja conmigo? Yo trabajé en los tubores Muchos años En el que no lo pude comer En el que no lo pude comer ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a sentar un tapito Milas Y un día El gobierno Cerró Y dice No, no tiene derecho ¡Díguelo a mí! Sálvate como pueda Y aquí, miren Aquí Los nenes Nacen flaquitos ¡Uy! ¿Están muy gordos? ¡Uy! ¿Verdad? Tienen problemas De A ¿Verdad? En situación especial Tienen A transportación A los otros ¿Ajá? ¿Te canta sin trabajo? Tienen derecho a un cupón Tienen derecho a un suicidio Tienen derecho a una red negativa Tienen derecho a él Ayuda federales Que lo vamos a quedar Tienen derecho Si no, te bajas la fundita de Jesús Para que sigas que se le congan Que se le congan en los días Te bajas a ver yo, mami Si no, bajas a la cruz roja Y dicen que se te inundó la casa Y la cruz aparece allí Con un cuadro de arroz Aquí Dios no va a haber crecido Estamos Bendecidos por Dios Por todo Y que en pago A veces No queremos reconocer Que tenemos que vivir Ordenadamente Delante de su presencia Tenemos que ahogar Al que los honra Pero mire Guatemala No se vive Está bien con la noticia Guatemala para conseguir mal Venezuela peor Venezuela para conseguir La gente Buscando donde comer Usted va a guatemala Usted ve Los negros Yo me paraba una mañana Así Con los hermanos Y los nuestros testigos Nenas, nenas Así Amén Estoy con un tigén Con una tableta Con caipa Y con un teléfono Con un mazo de la iglesia Así Con un mazo de la iglesia Y nenas Nenas y nenas Pepeñitos Así que El kinder El primer lado Con azahar Y marchetes A ver Para entre la pinta Aquí caliente hermano, el respeto se ve caliente con otro frío y yo voy así de a mil menes hermano, a mi tenés que tener como si yo siete años limpiar los zapatos y yo le dije, ¿usted le puede? no puedo tengo que ayudar a mi papá en el sostén de la casa ¿cuál es el zapato? ¿cuándo tú coges? yo cobro los zapatos ¿no qué sabes? y yo le dije, ¿está el polipiado los zapatos? y entrado en el pasto ¿cuánto te devuelve? ¿cuánto que sale? le di siete pesos se rondeó se rondeó se rondeó se rondeó y se fue porque el dólar le di un montón y se fue después nos fuimos allá cuando pasamos la convención con los hermanos me fui allá allá al lado los ríos y había nenas pescando nenas y sacaban unos pedidos así chiquititos y le dije, ¿síba qué es eso? eso es para la cena para la cena ya por el mar le dije da unos pedidos porque es lo que la suelo y aquí me dice un pedido un pedido un pedido no, un pedido no va a banar yo le caí de 20 y de 10 de 20 un pedido un pedido un pedido un pedido un pedido un pedido mujeres por la mañana por la mañana por el ciento de desayuno nosotros buscamos allá compré panqueño y nos vamos a una tona y nos vamos a un lente y dame el pedazo y dame esto allí la mano allí empiezan a matar así y a mezclar y a mezclar y sacan el queso en 5 minutos y con cual par veces van con cual veces nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pijan nadie sabe lo que tiene hasta que no lo piense ahora vamos con duda allí tenemos si ya tienes el un poco y después nos sentaron una mesa y nos llevan son pocos o son hormigas un comida con centello son pocos cuando yo vi aquel plato son pocos ¿de qué es eso? son pocos son hormigas grandes que ellos las cogen y las puertas que se las comen cuando yo vi aquello yo de había dos hermanos antigres y hermanos que se las comía como postón y cuando yo vi que el hermano de la casa cambió la cara yo le dije yo no hay que vayar y el que estaba para ellos se las andó porque es lo que tiene pues el Dios está diciendo a la gente que vivamos sabiamente que intentamos ¿cuál es el propósito de Dios? miren nosotros en el mundo entero somos bienaventurados ¿me vieron? porque si es un pari tan pequeño 100 por 35 a ver 100 por 35 comparado con grandes países que tienen millones de personas que tienen pedazos que tienen todo no viven como nosotros vivimos porque en Puerto Rico le dio entrada a Dios y la vida dice en el amén en el salvo 91 ¿qué dice? el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del impotente en otras palabras si mientras tú vivas a mí bajo la protección de Dios el abrigo la protección la bendición que le hagas a Dios siempre estará contigo siempre siempre estará contigo en Puerto San Iquita San Croix San Martín Guadalupe oye lo que da es tristeza y aquí hay comida y lo que le botan la comida entera la entera la cogen la manzana y la botan hay sitios donde no hay nada ¿saben? hay países donde no hay almuerzo en el comedor en Guatemala no hay comedor los niños vuelven a la casa y vuelven a la casa Dios ha bendecido esta tierra pero Dios no está diciendo que seamos sabios porque los tiempos son malos porque Dios pide cuenta ahí hay un momento en que al que mucho se le da mucho se le ve exigir al que mucho se le da mucho se le ve exigir y Dios ha bendecido esta tierra este país no lo ha bendecido ¿por qué? porque le llaman a la isla del Collero porque aceptamos al Señor Puerto Rico vivía bajo las sombras de las tinieblas ¿cuántos huracanes pasaron por aquí? antes de 50 y pico Santa Clara San Miguel de Dios San Felipe Úrsula todas las gente porque antes a los huracanes le ponían nombres de santos y le dio que para acá pero un santo no destruye le dio a quitar los besos de santos y le dio un nombre pegado pero en 1916 Dios llegó a Puerto Rico cambiando las cosas el último templo que hubo aquí con el 1818 hubo destrozo amén eran destrozos pero llegó Dios y el antiguo se lo va a buscar y Dios vio amén eso y entonces la nación más grande y poderosa se llama Estados Unidos su fundamento lo hizo el Señor le quedaba muy pronto al Señor confía Dios la ha metido la nación más joven es la más pobre mujer entonces Dios nos unió ahí en el 52 cuando le está estallón la vez y entonces comenzaron a llenar bendiciones fábricas aquí lo que había una economía subterránea amén la producción más grande era la aguja amén la aguja el café el tabaco amén todas esas cosas pero comenzaron a llenar industrias y industria y industria y hoy en Puerto Rico se puede contar en que uno de los países amén que hay progreso ya vamos a hablar con el progreso a su nombre gloria ¿por qué? porque sin duda los hombres están sacando a Dios de toda y es como digo no permite que se hable de Dios en la escuela no permite que se hable de Dios en la escuela pero si se permite en la iglesia de la casa entonces hay un problema que dice corrige al niño ahora y no tendrás que castigar a los hombres en el mañana entonces nos enseñamos a otras familias que Dios es supremo sobre todas las cosas amén y que debe ser el temor en el otro hogar entonces Dios tiene un compromiso con esta tierra y con tus hogares y con esa gente por ahí amén por luchas y problemas y tú tienes amén quizás no tienes grandes dineros pero hay algo que tú tienes que no tienes aquellos que hayan de su locura en la paz de Dios porque puede que tú no tengas grandes cosas en tus casas y mucha comida pero cuando te acuestas en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú que obrarte me haces venir confiando y cuando no se acuerda sabiendo que Dios vea nuestro costado y que Dios está conmigo y contigo amén la gloria y la gracia de Dios te seguirán todos los días de tu vida cuando no vivimos sabiamente ante Dios cuando no reconocemos la necesidad de buscar a Dios mientras puedas el hallado las cosas van de mal en peor por eso y en el libro de María de Corinto ya estamos terminando capítulo 7 verso 29 dice aún los que estén casados también como si no lo tuvieran si es el 21 y los que disfrutan del mundo como si no lo hicieran hay que comprender la brevedad de la vida hay una canción que canta por él que llora allá pero que canta más canto más uno que canta más canto no lo vamos a ir yo te he ido de la gente voy a mencionar algo de no te habéis mentir no te habéis el esposo de ella el esposo ya que es intensivo un jovencito de 27 años que es intensivo yo tuve ya noche abriendo el hospital intensivo amén ella vengo en mi oración ella vino hoy ella vino hace poco con mi violeta allí en el hospital que es el mismo intensivo yo me fui a la casa allá a Pasita y con su familia y su hermana y el hermano que está ahí podamos con el que está amén de su hermano de su esposo del hermano de Manuel así que si necesitamos donantes de sangre yo les dije que yo voy ahí mañana si ahí me entiendo amén que quiere donar sangre es favor de mi joven que está en el hospital me lo dice y ponen a seguir al centro médico aquí en el banco de sangre da el nombre de Manuel amén y donan ahí se conoce la cabeza de Dios la Biblia dice nada menos de la misma forma que Dios subía por nosotros nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos ahora es que Él nos necesita Manuel no cuando salga de allí y te sentamos ahora es que me diga ahora es que tenemos que decir ahora es que tenemos que darme la mano ahora es que tenemos que decir a esta madre y a tus hermanos que Él dice aquí que reconoce también que estamos con Él en el momento que Él nos necesita amén así que al final vamos a orar por el punto de Él y por Él y por su hermano pero si ahí tiene la inquietud de la sangre me lo dice allá vamos para allá o no es el día que a ver pero a favor de mamá y así lo ayudamos no vaya a orar porque no le estén intensivos y solamente las familias pero con la acción puede ir más allá usted no va pero la acción va más allá la vida dice Dios al caso de Dios de cerca y no le demuele a otro a mí nosotros vamos aquí y Dios va y hace la voluntad que Dios me dio y cuando van a orar Emanuele si van a orar con mujeres de Emanuele de Emanuele Emanuele ellos saben todo de eso a mi a su nombre a su nombre a su nombre por eso hermano la iglesia tenemos que entender cuál es el propósito Dios lo que quiere de ti y de mí es que le busquemos que le amemos nada más pide Dios porque es el dueño de la muerte el dueño de todo el dueño de la muerte que me gusta que me gustes que me ames que te acertes a mí de lo demás se encargarán entonces hay que vivir sabiamente apretamos hermano en esta hora los tiempos que estamos viviendo no son los mismos las cosas se están apretando ¿sabes? si lees la noticia una de las universidades no es perdidiosa en los Estados Unidos está en una crisis terrible la cosa se está poniendo color de oligar si se va a otros países la economía está en el piso Japón ¿qué es uno de los más poderosos? Japón está en crisis está perdiendo todo lo que tiene las cosas ¿por qué? porque el que tiene el poder para dar todo se han olvidado de él se han olvidado el que sufre es aquel el gobierno da de lo que le dan pero el que da sobre todas las cosas se llama aquel eso busque a Dios y siéntese a él venga a la iglesia venga a la iglesia siéntese y vos y vayas a su casa y vayas a su familia y vayas el tiempo que Dios le da y aprovecha el tiempo y quédate la mamá en que pueda y si no peore para que ustedes vean como Dios le va a bendecir Dios le va a bendecir en grande manera porque Dios bendice al amor de la vida ¿verdad? al amor de la vida hay una frase que dice voy por ti y mañana ¿sabes? o sea me están viendo ayuda para la virgina la rurro ¿qué es lo que le hacen? yo siempre que le ayudo abajo ¿sabes? pero usted en esta hora yo lo que le pido delante de Dios es que busquemos a los vecinos de la vida que nos acertemos a él creyendo que le hagan y él también es caral donador de los vecinos vamos a dar la vida bendito a su nombre ¿qué es lo que le hagan? ¿qué es lo que le hagan? ¿qué es lo que le hagan? ¿qué es lo que le hagan?